El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, informó que la intervención que solicita del autogobierno de Cataluña incluye el cese de su presidente Charles Puigdemont y de todos sus consejeros. En rueda de prensa, tras la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros para solicitar al Senado de España la aplicación del artículo 155 constitucional, expuso que uno de los objetivos de esta intervención es realizar nuevas elecciones en esa comunidad. Rajoy precisó que será la Cámara la que aprobará en próximos días estas medidas, que incluyen un recorte de las capacidades del Parlamento catalán y su posterior disolución para la convocatoria de elecciones. Lo que vamos a solicitar al Senado, al amparo de la facultad prevista en el artículo 155 de la Constitución, con el fin de proteger el interés general de la nación, es que se autorice al Gobierno a adoptar las siguientes decisiones. Primero, a proceder al cese del presidente de la Generalitat de Cataluña, del vicepresidente y de los consejeros que integran el Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña. El ejercicio de dichas funciones corresponderá a los órganos u autoridades que a tal efecto cree o designe el Gobierno de la nación. En principio, la idea será la de que los ministerios asuman esta responsabilidad a lo largo del plazo en el que dure esta situación excepcional. En tercer lugar, la Administración de la Generalitat de Cataluña, de acuerdo con el artículo 71 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, continuará funcionando como la organización administrativa ordinaria que ejerce las funciones ejecutivas que el Estatuto y su normativa reguladora atribuyen a la Generalitat de Cataluña. Esta Administración de la Generalitat de Cataluña actuará bajo las directrices de los órganos u autoridades creados o designados por el Gobierno de la nación en sustitución de aquellos que, como les he dicho antes, serán los responsables de los distintos ministerios. En segundo lugar, es la segunda medida importante a la que quería hacer referencia, el Parlamento de Cataluña ejercerá la función representativa que tiene encomendada, pero para garantizar que se haga con pleno respeto al Estatuto de Autonomía de Cataluña y a la Constitución, pues se proponen al Senado una serie de medidas, las más importantes de las cuales son las siguientes. El presidente del Parlamento de Cataluña no puede proponer candidato a la presidencia de la Generalitat, ni el Parlamento puede celebrar debate y votación de investidura. Las facultades de control corresponderán al órgano que a tal efecto designe el Senado y, por parte del Parlamento, no se podrán adoptar iniciativas contrarias a la Constitución Española y al Estatuto de Autonomía de Cataluña, teniendo el Gobierno un plazo de 30 días para ejercer su derecho de veto.